Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a conversar lo que nos plantea, algunas de las ideas que nos plantea este segundo semestre al inicio, que tiene que ver con la obtención de la noticia y el trabajo del reportero. En el texto base se amplía y se detalla cada uno de estos elementos, de hecho se da algunos ejemplos, uno de los primeros tiene que ver con la cobertura, por ejemplo, de un hecho bélico, donde además, como siempre les propongo y les invito a ustedes, todo lo miremos con una perspectiva también de, con una mirada crítica, con una perspectiva crítica, es interesante como el ejemplo da a conocer la actividad del trabajo que tiene que realizar ese reportero, como se inmiscuye dentro de un relato, en este caso una guerra o un proceso bélico, pero que de alguna manera da cuenta solo de una parte de esa historia. Y eso nos deja ver que el trabajo periodístico, el trabajo reporteril, tiene múltiples complejidades, múltiples habilidades, destrezas que son necesarias trabajarlas, potenciarlas, adquirirlas si es que no se las tiene y esto es nada más que a través de la capacitación, del estudio, del conocimiento, de las lecturas, de tener ojos y orejas muy abiertos hacia el mundo y por supuesto ir sumando y sumando efectivamente experiencias. En la idea de la obtención de la noticia hay que diferenciar que en el mundo entero, en el mundo local, es decir, en nuestro espacio local, permanentemente están dándose hechos, otros acontecimientos, sucesos que pueden ser dignos de una noticia para cualquier medio de comunicación. Pero no todo puede ser noticia en un periódico, en una radio, en un canal de televisión, ni tampoco en internet. El texto de alguna manera nos plantea esta diferenciación entre los medios impresos, los medios de transmisión y los medios en línea. No me voy a referir tanto a esta distinción en esta explicación, en estas reflexiones, sino que voy a hablar más ampliamente incluso pensando en que nuestro mundo digital actual, nuestro mundo tecnológico actual, nos exige algunas otras destrezas y habilidades como reporteros, como periodistas. Sin embargo de eso, la noticia sigue siendo noticia. El género periodístico noticia, como la base, como el núcleo, como la madre del periodismo, sigue siendo lo que se lo conceptualizó y se lo visualizó desde hace mucho tiempo cuando se empezó a teorizar la comunicación del periodismo. Y es que noticia es novedad. No es noticia el campeonato de algún equipo de fútbol de hace cinco años. Es decir, todo lo que ya pasó, todo lo que viene antiguo, todo lo que no es novedoso, no es noticia. Por eso, dentro de las múltiples definiciones que ustedes podrán encontrar, y les invito a indagar un poco, a bucear un poco por internet y ver la multiplicidad de acotaciones, de interpretaciones que se puede dar a la noticia. El texto sí nos sitúa al menos cinco cualidades que debería tener un hecho, un suceso, para que sea noticia y sea publicado, sea en un post de redes sociales, en una página web, en el periódico que es el siguiente día, en las noticias de la noche de la televisión o de la radio. La primera es que debe tener oportunidad. Si no es oportuno decir, si no es novedoso, si no, lo transmitimos inmediatamente o lo más próximo posible, dejó de ser noticia. Lo pasado ya no interesa como noticia. Puede interesarnos como contexto, puede interesarnos como información de conocimiento, pero como noticia ya no es impactante. Un segundo elemento es que las noticias serán más noticia, mientras más cercanía tengan de los lectores o de los usuarios o consumidores de esa información. Para nosotros va a ser más noticia un hecho que suceda en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra localidad, que si lo mismo sucede en la China, en Japón, en Europa, etc. Y cuando hablamos de cercanía no solo nos referimos a aspectos físicos. Por ejemplo, volviendo al tema fútbol, va a ser más cercano el campeonato ecuatoriano de fútbol que el campeonato inglés, la Premier League de Inglaterra. Pero los partidos del Manchester United de alguna manera generan una cercanía con nosotros porque hay un jugador ecuatoriano, Antonio Valencia, segundo, se genera esa cercanía y resulta interesante, resulta noticioso lo que pasa con ese equipo. Lo que nunca pasa con el resto de equipos de Inglaterra, ni con el Liverpool, ni con el Chelsea, más allá de una información de contexto para los jugoleros. Un tercer elemento es la prominencia. Mientras más importante sea el grupo o la persona a la que se refieren, presidentes, presidentes, ministros, alcaldes, prefectos. Siempre las personas, por esta idea representativa que tenemos en la sociedad, aquellas personas que encarnan mayor importancia van a ser más relevantes para la información, para la noticialidad. Un cuarto elemento es las consecuencias. Mientras más afectados o más beneficiados dada de un hecho y un suceso, mayor va a ser, mientras más consecuencias dada de eso, mayor capacidad noticiosa va a tener ese hecho. Un accidente de tránsito donde hay un herido leve va a ser menos noticioso, lastimosamente, que un accidente de un bus donde fallecen 20 personas. Esa es la idea de la consecuencia. Y finalmente, el interés humano, donde este sentido de empatía que se lo da más en el sentido sentimental, emocional, genera noticiabilidad. La desaparición de un niño, por ejemplo, es mucho más noticioso en términos de interés humano, por lo que genera esa emocionalidad, esa afectividad entre los emisores y los receptores de la información. Bien, entonces, me quedo con esta idea, con estos cinco o seis elementos que conforman la noticia, que hacen de un elemento de información que sea noticiable para el espectador, que sea noticiable para el consumidor de los medios de comunicación. Y como les decía, hago esta pequeña reflexión pensando en el periodista actual en este mundo digital, donde la información ya no es potestad o es elemento que en principio solo lo manejaba el periodista y que después lo difundía. Ahora la información está circulando y el periodista necesita activar otras capacidades para interpretar qué es noticia y qué no. Como decíamos hace un momento, en uno de los ejemplos, un accidente de tránsito, hasta que llegue el reportero a cubrirlo, ya ha sido informado por los propios afectados del accidente. Esos mismos ya han enviado textos, imágenes, videos de lo que está sucediendo y se convierte en información a la cual, a esa noticia, ya la perdió el reportero. Tiene que reformular esa oportunidad, esa cercanía, buscar darle nuevas significaciones a esa información para volverla actual, para volverla noticiosa. Es un nuevo escenario, sin duda, en el que nos enfrentamos y por eso es muy importante, en estos primeros pasos de introducción a la comunicación, entender la base, entender prioritariamente qué entendemos por noticia, nuestra célula, la base del periodismo y de la comunicación mediática. Bien, espero haber sido un poco claro en esta primera idea. Vamos a tener más microvideos donde seguiremos abordando los temas de la obtención de la noticia y del trabajo del reportero. Muchísimas gracias por su atención. Nos seguimos viendo. ¡Gracias!